1, 2, 1, 2, 1, Ingrid Grubke Te amo Te descontaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma andaba mal Y a la gente que te odio a vos, ¿qué le dirías? Que entre ellos y yo están los medios, o sea que no me conocen La mediocridad para algunos es normal Que la locura es poder ver más allá Yo soy un dirigente social que trata de incidir en política No hablo yo de fantasmas ni de Dios Creo en aquellos que tienen la pasión por el bien, por la justicia Por crear un mundo más fraterno Yo te cuento las cosas que se te suelen perder Soy más un buscador de consensos, un acercador de personas Pero también, ¿no? Cuando me enojo, digo Todos tenemos un momento de enojo en la vida Hoy nos angela el pueblo quiere saber todo Gracias por venir Bueno, muchísimas gracias por venir a Duro de Mar Sabemos que sos televidente del programa La selección se llama El Pueblo quiere saber Absolutamente todo Hay muchas preguntas que están llegando de los televidentes Y ayer fue un día importante ¿Volviste a ver lo que sucedió ayer? No ¿No volviste a ver? No ¿Te molesta si te lo mostramos? No, no De ninguna manera Bueno, vamos a mostrar ayer en el programa Intratable En el canal América 2 Luis de Lía hizo como un alegato Como un manifiesto público Muy vibrante A propósito del tema del narcotráfico Y la discusión que se está dando en este momento en la Argentina Esto es lo que decía ayer Luis de Lía ¿Quién trajo la droga en la Argentina? Puente, ¿no? ¿Quién trajo la droga en la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Sabeta de Banfield la trajo ¿Quién? No, del nombre Ese que está tapado Atrás de masa Que hace campaña para masa ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Sabeta de Banfield Que hoy labura para masa ¿Por qué tenemos en Tigre En Narcodelta Mil, mil sicarios colombianos Viviendo ahí Y las camaritas de masa no lo toman ¿Qué pasa? Pagan peaje A ver Córdoba Rosario Y Tigre ¿Qué pruebas? Los tres bastiones del narcotráfico ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros? Que nacieron de un repollo los pibes chorros Nacieron de los 90 Les sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor Y hoy vienen por todos nosotros Y acá están discutiendo la coyuntura Y no soporto más tanta mentira Tanta mentira Hagamos un diagnóstico serio Terminemos con el narcotráfico Pero atrás del narcotráfico Están las mafias políticas De hace 30 años Son siempre los mismos Y siempre están volviendo Basta de tanta hipocresía De tanta mentira ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué es el linchamiento? Necesitamos escuela, educación Presupuesto Amor, amor, amor Mucho amor Si no saben que vamos a tener Salvajismo Ninguno de ustedes Ni yo Vamos a poder vivir en paz Ninguno va a poder vivir en paz Señor De Lía Señor De Lía A ver, tranquilícese Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto Un minuto A ver ¿Tiene agua Luis? Le va a hacer mal Sí, a ver Le va a hacer mal Sir, no está bueno Es una doctora la que le está hablando No está bueno Que el care así Algo que usted cree Que es un problema Y que tiene razón Que es un problema Pero pensar Pero yo soy Usted sabe doctora Soy insulino dependiente Ya sé mi vida No me siento bien en ese momento Por eso Te pido por favor Listo Luis Listo Luis Bueno fuerte momento ¿Qué te pasa cuando lo volvés a ver Luis? Lo que te dije ayer Las cosas que decís Las venís sosteniendo hace un montón de tiempo Las personas que te escuchamos a ver A vos Lo venís sosteniendo hace un montón de tiempo No dijiste nada nuevo No, no Lo que pasa que Quienes en las calles De la Argentina Encabezamos la resistencia En los 90 Eso nos duele En la piel En las tripas En los huesos ¿Eh? Vivimos una década Que morían 100 pibes por día Por razones evitables Se perdieron 185 mil fábricas 8 millones de puestos de trabajo Vivimos una catástrofe social Sin precedentes El 75% de los chicos Menores de 14 años Eran pobres O vivían en condiciones miserables Entonces Aquello que nos revelamos Y tuvimos que pelear Contra esos que trajeron El narcotráfico Entre otros males Porque son los que trajeron El neoliberalismo El desguase del Estado La flexibilización de derechos De nuestro pueblo Los ajustes presupuestarios El fondo monetario El banco mundial Y bueno Y todo el desastre Que tuvimos Por eso Nos duele Nos duelen las tripas Cuando vemos Vos escuchás Algunos relatos De la prensa hegemónica Hoy Y parece que el culpable Del narcotráfico Es Bernie Bien Vos sos un tipo Muy demonizado Digamos Vos sos uno de los tipos Más demonizados De la Argentina Como lo fueron en algún momento Primero, segundo El ranking Les va mal ¿Eh? Les va mal Bueno Pero vos te reconocés Como un tipo demonizado Fíjate el tratamiento Que hubo casualmente En los medios de comunicación Después de tu participación Ayer en el Canal América Fíjate De Lía en acción Hay un hashtag Un hashtag Estalló De Lía Explota Es el piquetero Luis De Lía Creo que hizo su propio show Su propio show Explota Estalló Estalló Sacado Estaba de Lía Bueno Arrancamos con las preguntas Emilia Por lo que veíamos ¿Qué pensás? ¿Por qué crees que hacen hincapié En tu reacción Y no en todo lo que dijiste No en tus palabras? Bueno Siempre hay una disputa Entre el fondo Y las formas Normalmente Lo que ellos Les suministran A la sociedad Es Un debate Sobre las formas Nunca sobre el fondo De las cuestiones Ahora es llamativo Que todos esos Me llamaron Para que vaya A sus programas Hoy Y la verdad Resolví No ir a ningún programa Hablé para Una radio Del movimiento Evita Y vine acá No quise Hablar Para más nadie ¿Y qué te llevó A actuar así? Porque no vimos El debate completo Vimos solo tu reacción ¿Qué fue lo que pasó En el piso? ¿Qué te llevó eso? Era toda Toda una provocación De personajes Este Que uno siente Cierta repulsión ¿A vos? Personalmente ¿O a los políticos? No, con los temas Un manoseo De la verdad De los temas De la información De cómo se dan Los contenidos Realmente Una conducta Miserable Digo La gente Tiene derecho A saber la verdad Los pibes Tienen derecho A saber Qué pasó En este país Luis Volviendo al tema De la forma Y el contenido ¿No? Vos No se es en algún momento Cuando lo ves Y todo Como que se pierde El contenido Por la forma ¿No? Decís Uy La verdad Que tendría que haber Usado una forma Distinta Para decir lo mismo Para que por lo menos Pudiéramos hacer pie En lo importante Que es el contenido Y no la forma Quizá Yo Este ¿Hacés esa autocrítica Cuando lo ves? Por lo que me cogí En la calle Hoy Anduve Caminando Por la diabetes Tengo que caminar Una hora por día Y lo hago ¿Cuál fue la reacción De la gente? Muy buena Muy buena Todo cariño En la calle Todo cariño Hay una cuestión Vamos a empezar Casualmente lo que dice Gigi Es bastante interesante Algunas de las cuestiones Que vos decís Por ejemplo Vos hablás de El Zabeca De Banfield Y utilizás Una expresión Una metáfora A propósito De ese tema Que hace referencia A un político Muy importante Con una estructura política En la provincia De Buenos Aires Que tengo entendido Inclusive vos tenés Un juicio pendiente Con él Digamos ¿Qué quiere decir Con ese poder? ¿Por qué vos decís Que una persona Poderosa por cierto Que definió La policía De la provincia De Buenos Aires Como la mejor Policía del mundo Tiene el poder Como para instalar El narcotráfico En la provincia Más importante De la Argentina Mirá Yo ¿Cómo se hace eso? Voy a fingir Este demencia Bien Y te voy a decir Que no sé De quién hablás Bien Yo solamente hablo De una abstracción De un eufemismo Que se llama El Zabeca de Banfield ¿Ahora sabés qué? Todo el pueblo argentino Sabe quién es El Zabeca de Banfield ¿Y qué generó acá? Generó Trajo el narcotráfico Generó las mafias políticas Sobre todo En el conurbano De profunda inserción Ligadas al narcotráfico Generó La bonaerense Que tuvimos Y que tenemos Lamentablemente A veces Con Hasta alguna conducta errática De parte nuestra Que generó Triángulos Con la justicia Ese El Zabeca de Banfield Nombró Enorme cantidad De jueces Federales De fiscales Federales Provinciales Claro Digo Todos los jueces Prácticamente Que tenemos hoy Fueron El 70 80% Nombrados por ellos Por lo pronto Este Realmente uno Se siente Acorralado Y sin salida Si vos denuncias Salvo Están los jueces De ellos Por otro lado Te tenés que enfrentar A la policía De ellos Y hay Un establishment Político Que está atrás De grandes candidatos De la derecha Agazapado Queriendo volver Y yo la verdad No quiero volver Más a los 90% Daniel Creo que El pueblo argentino No quiere volver Más a los 90% ¿Por qué no lo nombrás? Tenés miedo No lo podés nombrar Porque tenés un juicio ¿Cuál es la explicación? Mirá Él Escribió un libro Mauro Federico Basado En una serie Hay un capítulo Donde hace referencia Casualmente al juicio Al Zabeca de Banfield Bueno A ver ¿Qué podés esperar? Yo le voy a narrar Las cosas así Muy en general Bien Hay un juzgado De Mar del Plata Donde aparecen Dos causas Que vinculaban Al Zabeca de Banfield Con el narcotráfico Con número Es ratificado Sí Varios años después Por la subrogancia Que había En ese juzgado Ahora La causa desaparece Eh Aparece mencionado Ahí el Zabeca de Banfield Sí En las escuchas De esas causas En las desgrabaciones Desaparecieron Que las tuvimos Mauro las vio Bueno No, todo fue ratificado Por la justicia Las desgrabaciones vieron No las escuchas No, no Vimos el expediente Y vimos las desgrabaciones Porque Mar del Plata 12 años después Nos mandó todo Ahora saben qué El juez Federal Que se le perdieron Las extraviaron Se le robaron Las causas De narcotráfico Vinculadas con Dualde Bueno Ascendió meteoricamente A juez de la Corte Suprema No sé por qué lo nombraste Dualde No sé qué tiene que ver A luz de Eduardo A ver Vamos en un momento No, no Si fue Dualde Pido disculpas No, no Es un error mío Me rectifico Yo hablo De esa beca de Banfield Dualde No sé quién es Jamás lo vi en mi vida Bien ¿La conocés A Mirta Alegrán, Luis? Sí Bueno, Mirta Hace algunos años atrás Tengo entendido que fue Chiche también ¿No? Fue Chiche Estaba Chiche también en esa mesa Estaba Chiche Y alguien que podría ser identificado Como en esa beca de Banfield No sabemos si es él Estuvo con Mirta Alegrán Y pasaba esto Recordemos No puedo evitar de hacerle esta pregunta Doctor Dualde Siempre se ha vinculado Su gobierno De la provincia de Buenos Aires Con el narcotráfico ¿Qué hay de verdad? Ahora le cuento ¿Que vayamos al corte? Bueno, bueno Y el revólver de cabeza También me tiene que hablar de eso Después le cuento también ¿También? Algunos entrevistados Eligen irse por las ramas Otros Prefieren contraatacar Uy, don Mirta Pero por favor Prefieren contraatacar Uy, ay, ay Vamos a un corte, por favor Vamos a una pausa Una pausa A ver Suele decirse Y Mauro, creo que vos estás de acuerdo con eso Que en la Argentina No hay un cartel de narcotráfico Porque quien trafica la droga Y controla la droga Son las fuerzas policiales O sea, parece una manera No hay un Pablo Emilio Escobar Gaviria No hay un Rodríguez Orejuela No hay un Carrillo Fuentes Porque Las policías Con el poder político Controlan la comercialización ¿Vos estás de acuerdo con esta aseveración? Mauro ¿Vos estás de acuerdo con esta aseveración? Tengo un matiz ¿Cuál? Yo creo que arriba de la policía Está la política Bueno, por eso dijo Cuidado al poder político Dijo Daniel Por eso estoy de acuerdo Bien Creo que el gran problema Es la política Y después está la policía Sobre todo la policía provincial La Bonaerense La policía de Córdoba La policía de Santa Fe Un desastre Sí Y bueno Tenemos dos problemas La policía Y el aparato judicial Los dos Profundamente amañados ¿Estamos? La verdad Pobre ciudadano ¿Alguien te podría decir Que está mirando el programa Diciendo Bueno, pero hace como 11 años Que gobierna el Frente para la Victoria La Provincia de Buenos Aires ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno Y tiene razón El que hace esa pregunta La persona que hace esa pregunta Tiene razón Acá había una reforma La reforma Rañán Que era una reforma Basada en el control Democrático De la seguridad Que había dividido La Bonaerense En ocho policías Que generó una gran purga 800 comisarios Se fueron a su casa Y 3.000 oficiales superiores ¿Y qué pasó después? Lamentablemente Tomamos decisiones equivocadas Yo creo No quiero Personalizar Personalizar con nadie Pero se tomaron decisiones equivocadas Y se unificó El poder de la Bonaerense Se disolvió La reforma Rañán Y bueno Y volvimos Como cuando Estamos Como decía mi abuelo Que era gallego Como cuando vinimos de España Bueno Vamos a cambiar un poquitito Del tema Narcotráfico Y el episodio De ayer Vamos con otras preguntas Aprovechemos que lo tenemos aquí A Luis de Lía En el pueblo quiere saber Guillermo Ayer se te veía Muy conmovido Emocionado Hablando de amor 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 Y a veces suena Sorprendente verte Decir eso Cuando Sos más famoso Por decir Odio la puta oligarquía ¿No hay una contradicción ahí? Las dos cosas Odiar la puta oligarquía Es un gran acto de amor ¿No? Es un gran acto de amor Aquellos que Que aman de verdad Están en contra En contra del poder Omnímono De los poderosos Están en contra Del egoísmo De la maldad De la insolidaridad ¿Pero no es un mensaje Violento? No Mirá Yo me crié En un colegio salesiano Y los curas Nos criaban Con el catecismo En las 92 preguntas ¿No? Una de las preguntas Era Odiar el mal Una de las respuestas Odiar el mal Odiar el egoísmo Creo que era La 83 De 84 Pero digo Es así Nosotros tenemos Que abrazar Los grandes valores El amor La solidaridad El respeto Por el otro La igualdad La democracia La libertad La justicia social Y detestar Profundamente Lo malo ¿No habría que solo amar? ¿No sería mejor solo amar? ¿Y punto? A ver El amor No es un acto De ingenuidad romántica A ver Hubo grandes amorosos En la historia De la humanidad El Che Guevara Un tipo que dio La vida Por la liberación De los pueblos Era Un hombre Que amaba Intensamente Su tiempo Y quería Una América Latina Muy distinta A la que Él había recorrido Evita Era una enamorada Que ponía Solía decir Yo tengo dos orgullos El amor de mi pueblo Y el odio De la puta oligarquía En definitiva Esa no es una frase mía Es de Eva Como la otra cara De la hija moneda La bronca La bronca Por ahí Como fue en el caso Del Che O de Evita También es tu motor Yo me crié Cantando con Pedro Y Pablo La marcha de la bronca Y en los setenta Amábamos esos himnos Que nos movían Para adelante A mí me encanta Hoy ver A la juventud Que vuelve A abrazar La causa De la emancipación Latinoamericana De la liberación De nuestro pueblo La lucha Por la justicia Por la verdad Por la igualdad Eso es Lo que a uno Lo conmueve Y que lo que lo hace feliz Lo que le llena la vida Porque uno Es feliz Y tiene todas esas cosas En el corazón No es la primera vez Que te entrevisto Te entrevisté Por primera vez En tu casa Seguís viendo En tu misma casa Hace cuánto tiempo En el tambo En la matanza Está tu mujer Alicia 31 años 31 años De casados Se conocieron En un bondi En un colectivo Si Yo dije Que chica más linda Si Te sentabas ¿Cómo es? Solo un viaje O se encontraban frecuentemente ¿Cómo fue? No Ella iba a la secundaria Y yo No sé a dónde iba Iba en un colectivo Y que le pediste el teléfono En esa época No, no ¿Y cómo fue? Me di cuenta que era amiga Era hermana De un amigo mío Y hace 31 años Que están juntos Así es ¿Y viviendo en la misma casa? Viviendo en la misma casa Que te entrevistaron Una vez en el 2000 Vivimos Dos años En una casa Que nos prestó Adolfo Pérez Esquivel Sí En la matanza Cerca de donde vivimos Y después fuimos A la toma Al tambo Claro Es la casa Sí Que vos conocés Que vos conocés Te entrevisté en el año 2002 La primera vez Creo que Javier también lo conoce Sí Romero El profe Y en el 2009 Trabajando para Canal 3 En el programa que conducía Mi amigo Andy Kuznetsov También te entrevisté Pasaba esto Porque aparecía tu hijo Casualmente Vamos a verlo Dale ¿Vinas cuando hablan De tu papá Que es casi como Que muchos se refieren Así a veces En términos de efectivo Sí No lo conocen ¿Cómo es tu papá? Tranquilo Un hombre muy formado Para mi opinión Uno de los que puede Sería para la presidencia Para mí ¿Te gustaría ser presidente de Argentina? Nunca lo pensé Pero ¿Soñás digamos A ver De día presidente? No sería un mediocre Seguro Seguís pensando en ser presidente No No De ninguna manera Es un delirio Ahí está tu hijo Gordó un poquito Ahí está Está tu hijo Vino su mujer Tu hijo Y demás Fijate como se llama Ese se llama Luis Ignacio de Lía Sí ¿Te suena? Más o menos Y se lo pusimos Por Lula Hace 21 años Cuando Lula No era lo que es ahora Cuando Lula Nadie lo conocía ¿Lo conociste a Lula? Sí Sí Una pregunta Vamos ahora Vamos a escuchar al padre Mujica Te pregunto ¿La pifiaste un poquitito Con el diagnóstico Cuando lo nombraron A Bergoglio Papa? No Porque vos saliste muy duro Le tiraste la típica Que le tira Digamos Complicidad Dictadura Y demás Y ahora Bergoglio Como papá Está sorprendiendo a muchos De hecho el otro día Vos lo citaste Casualmente El domingo Salió en tiempo argentino Un debate mío Con Rubén Drí Sí Cuatro hojas Sobre el Papa Y el Vaticano Yo suelo decir Una frase graciosa Pero creo que Francisco Es mucho Pero mucho mejor Que Bergoglio Sí Coincido Si querés después lo explico Sí Pero no la pifiaste Un poquitito Un poquito autocrítica Diciendo Me adelanté No, no Porque los elementos Que yo tenía Eran los de Bergoglio No los de Francisco ¿Me entendés? Francisco ¿Qué le pasó? Se convirtió Al Evangelio de Jesús Cuando el colegio Quizá las cosas de Bergoglio No las veías antes ¿No? No, mirá Te cuento cosas muy simples Él llamó Siendo arzobispo de Buenos Aires Una cruzada Contra el matrimonio igualitario Contra mis amigos Ale Freire Y José María Di Bello Bueno, hoy Francisco dice todo lo contrario Dice que hay que comprender Esta realidad Del mundo actual Larga una encuesta Para tratar de entender Esas complejidades Del progreso humano Entonces Bueno Él por ejemplo Era muy duro Con la Eucaristía Para los separados Y para alguna Cosa por el estilo Y hoy que está ahí Dice Bueno Tenemos que revisar Algunas cosas Porque No podemos seguir así Y una más dura De todas Graci Se la pasaba diciendo En todos lados Que el gran protector Víctor de él era Bergoglio Pero bajo su papado Tancana Sí Ahora Bergoglio hoy está Diciendo basta de pedofilia Basta con estos tíos Vamos a ver otro referente Casualmente la participación política En la iglesia Como es el padre Mujica Que seguramente no consiste Pero escuchaste hablar de él A ver En primer lugar Pareciera que acá el compañero Hace un cierto reproche A los idealistas Yo pienso que los únicos Que han cambiado el mundo Han sido los idealistas El más grande y todos los idealistas Ha sido Jesucristo Que soñó Que un día los hombres Todos íbamos a dejar de ser pecadores Y dio la vida por eso Yo creo que el que no es idealista Es un cadáver viviente Si acá no hay Elecciones libres Nosotros no vamos a poder impedir Que miles y miles de jóvenes Engrucen los grupos Guerrilleros Porque acá Ya la alternativa Es límite Si acá no hay elecciones libres Y hay proscripciones Se configura claramente La condición de tiranía Evidente y prolongada Bien Fuerte, ¿no? Otro momento En los 70, ¿no? Bueno, empieza a aparecer Esto es antes De la teología De la liberación Esto es la teología De los pobres Ese cristianismo Que decide Abrazar la causa De los pueblos Y empieza A caminar Pegado Junto al pueblo Ese mujica Que procediendo De clases acomodadas Termina siendo Un cura villero Y lo que es más Que es lo más grande Que puede tener Un ser humano Dando la vida Por los villeros Por eso Me parece Que es un lindo espejo Donde mirarse Mujica ¿Qué similitudes Y qué diferencias ves Ya que lo veíamos A Mujica Refiriéndose incluso A las juventudes Que en ese momento Él A las cuales Él advertía Que se iban a Seguramente A plegar a la lucha armada Si no había elecciones libres ¿Qué similitudes Y diferencias ves Con aquella juventud Y esta juventud Que hay hoy Activando políticamente Nuestro país Mirá Yo En el 73 Estaba la coordinadora De estudiantes secundarios Zona Oeste Iba a la número 2 De Aedo Era delegado De mi aula Este Y lo que había Era mucha fragmentación Era Todos eran algo Maoistas Setalinistas Del PRT Del ERP Montonero De la juventud De acá O de más allá Un amigo mío ¿Vos qué eras? Yo era un cristiano Para la liberación Con mucha Mucha cercanía A la juventud revolucionaria Pero Ahora Vos Todos éramos algo Tenías que ser algo Hasta para ganarte una piba Si Si vos no eras algo La piba decía Este es un tarado No tiene posición Vos tenías que tener Suscripción A alguna posición Era un tiempo maravilloso Bueno eso Lamentablemente Después La dictadura salvaje Que nos tocó vivir Acabó con todo eso ¿Y su padre Y su madre Bueno ¿Cómo eran Y se influyeron En sus raíces críticas? Mi papá Era Y mi viejita Vienen de historias distintas Mi viejo Viene de una familia Muy peronista Así desde el comienzo Este Muy Así Radicalmente Peronistas Y mi abuelo Viene del anarquismo Mi abuelo José Era delegado De la Fora José María García Crespo Este Hay un conocido Diputado del PRO Que no lo voy a nombrar Mi abuelo Era delegado En una fábrica Del abuelo De él ¿De miedo? No, no De calo Pero digo Esa beca No, no Federico es un gran tipo Sí, sí Un tipo Un gran La verdad Vaya mi reconocimiento A uno de los mejores cuadros De la derecha Están echando del PRO En este momento No, no Muy reconocido Por sus pares Además No, Federico es un caballero A ver Una pregunta Hablando Bueno De familia ¿No? Un poco Quería saber ¿Cómo fue la convivencia Cuando dos emociones Están encontradas El día El nacimiento De creo que Su cuarta hija ¿No? Ah, sí Está acá A Yelen ¿Ahí está Yelen? Ahí está Ahí tenía Que no nació cualquier día Nació el 8 de octubre El día Importante para El día del cumpleaños De Perón Y de la muerte del Che ¿No? Y otro día importante ¿Por qué además? Bueno Ese día Cuando nació Ayita Yo salí de la clínica Le fui a avisar A mi papá Que había sido Abuelo Abuelo Y del otro lado Mi mamá me dice Vení que el viejo Tiene un infarto Entonces Ayita nació En el mismo momento Que mi papá moría Fue un momento Este Donde se mezclaba La alegría Y la tristeza En un solo escenario La verdad que Fue un momento fuerte En nuestra vida ¿No? ¿Te acordás Alicia? Ahí está Está Alicia ahí ¿Qué se siente En ese momento? Y es una cosa Yo llegué Mi mamá me dice Vení rápido Que este Papá está con un infarto Cuando llegué Hacía dos minutos Que había fallecido A los dos extremos ¿No? El nacimiento Y la muerte Y había estado En el parto Con Alicia En el trabajo de parto Una cosa terrible Es terrible Es diputado Es diputado Dos veces diputado Más que yo Vos fuiste diputado Por un mandato Y concejal Fui también Bien ¿Y en qué En qué la celás Digamos? No, qué sé yo Desde siempre Que no viajemos En colectivo ¿No? No, no No con boludeces Pero Este ¿Quién llamó? ¿Quién era? ¿Y a tu hija Y a tu hija La celás más? Bueno ¿O mandás guardaespaldas Como tus hijos Para que No, no Investigan a los candidatos? Este Una tengo Este Bueno Decilo, dale No, no lo voy a decir ¿Qué? ¿Te animás a decir Cada cosa? Tiene un novio A 15.000 kilómetros De distancia 15.000 kilómetros Más que Europa ¿Dónde está? En Islandia ¿Pero tanto cagazo ¿Dónde está en China? En Estonia ¿En Estonia? ¿Tiene un novio En Estonia actualmente? Estonia ¿Ese es caro? Y qué sé yo ¿Y dónde se conocieron? ¿En un bondi? No, no Ella fue de Mochilera A un lugar Y lo conoció ahí Bien A ver Vamos a cambiar de tema Muchos dicen De Lía es antisemita A ver ¿Por qué te colgaron Ese cartel De antisemita? ¿Por tu posición Con respecto al régimen De Ahmed y Nayak Que es un régimen Que fue un poco Negacionista Con respecto al holocausto? ¿Cuál es la razón Por la cual te cargan Ese mote? A ver Yo estoy en contra Del actual gobierno De ultraderecha Israel Bien De Benjamín Netanyahu Y de Vivi Lieberman Ahora, eso no quiere decir Que yo sea antisemita Al contrario Yo vengo de la teología De la liberación Que está basada En la historia Del pueblo de Israel Un pueblo Este Precisamente ayer Empezó el Pesach Este Pueblo perseguido ¿No? Un pueblo perseguido Con una historia Maravillosa De liberación Con sus profetas Sus reyes Toda Toda Una historia Lindísima Y que Bueno Este Yo soy Vos escindí la religión Del sionismo Digamos No Yo soy profundamente Antisionista Me parece Que el sionismo Es una forma De imperialismo Hay mucha gente En Israel Que está en contra Del sionismo Y hay mucha gente En Israel Que está También en contra De cosas absurdas A ver Mirá Yo tengo una teoría Hoy con Palestina A ver Que la voy a esbozar Acá porque es dura Yo creo que ya Aquella fórmula histórica Dos pueblos Dos estados Este Para solucionar la paz Es impracticable ¿Por qué? Porque entre Gaza Y Cisjordania Hay 500 mil Colonos judíos No se puede resolver eso Hoy hay que hacer Un solo estado Que si querés Se puede llamar Estado Israel Pero adentro Igual que en Sudáfrica Todos tienen que tener Los mismos derechos Obligaciones Y garantías Ahora eso Nos daría un resultado No querido Por algunos Que es un estado Israel Donde las elecciones La ganen los palestinos Digo Hoy Es imposible La fórmula histórica Dos pueblos Dos estados Ahora Yo por decir Estas cosas Siempre Operativos Este Lo que más se critica Es la relación Con el gobierno Irán Bueno Acá Lo dijo La presidenta De la república Hoy Irán Tiene otro gobierno Y cuando criticaban Al gobierno Amadineyad El gobierno Amadineyad No era gobierno En la época Del atentado Este Al AMIA El que era gobierno Era el presidente Rafsanjani O sea Digo Amadineyad Tenía posiciones Que yo Comparto Otras que no tanto Uno Este No compra Llave en mano Una experiencia Política Cultural Como esa Ahora La revolución islámica Trajo autonomía Desarrollo Crecimiento Y Y creo Que Este En algún momento Ahí van Van a tener que avanzar Y creo que El Actual presidente Lo está logrando En un proceso Hay mucho petróleo Ahí también ¿No? En la tercera Recibida mundial ¿No? El mundo que discute Energía Energía Petróleo Agua Biodiversidad Clima Alimento Y energía nuclear Esa es la Discusión mundial Te pregunto ¿Fumaste alguna vez marihuana? No No fumo ni tabaco Ni tabaco Nunca fumaste marihuana Ni siquiera Para probar Tengo el olor De mi papá Acá El olor del tabaco Del tabaco Cuando yo era chiquito Y mi viejo Terminó muerto De cáncer De pulmón Por el cigarrillo Entonces Detesto Profundamente El cigarrillo En mi casa Se cola la marihuana Debo decirlo Tampoco ¿A quién estamos mandando en cana? A nadie Pero digo No soy de la oveja de Bonfield Claro No soy de los que Viste Se hacen los tontos Se tapa Se están tapando la cara Ahí en la tribuna Pero en mi casa Se acercó a Luisito ¿Dónde está? Se está tapando A ver Si tu hijo Se te ve la marca de la gorra Luis A ver No lo mandé en cana A ver ¿Lo estás mandando en cana A tu hijo? ¿Sentís eso? No Está preguntando Pero se puede A ver muchachos ¿Vos preferís que fumes en tu casa Antes que en la calle? Yo creo que no Ni tan calvo Ni con siete pelucas Me parece que las cosas Tienen Un uso Una moderación Una forma de Digo Que un fin de semana Un pibe se fume un porro Que se yo A mi no me disgusta No como papá No Ahora Si hay determinadas prácticas Que se transforman en abusivas Claro O se levanta la mañana Y arranca con un porro Ya Y le digo Macho ¿Qué hacés? El tema del uso Y si quiere tener una plantita Digo Papá Me gustaría tener una plantita ¿Qué opinás? Y alguna vez choqué con el auto Alguna plantita Sin querer Y se armó la podrida Bueno Vamos al momento Che Estamos saliendo a la aire ¿No querés hacer estandarte? No Bueno Vamos al momento ¿Lo conoces a Pepe Mujica? Sí Bueno Pepe Mujica con un periodista Fumando Fumando porro I'm smoking weed with the president of Uruguay At his farm outside of Montevideo Si para ser libre yo tengo que tomar una droga Estoy frito La libertad la tengo acá Primera reflexión El corpunchal Un idiota Un tarado Gran reflexión de Pepe Mujica Si para ser libre tenés que fumar un porro La libertad la tiene acá Por eso Se vive en un montón de cosas Pero yo creo que Cuando Este Vos tenés el corazón Y la cabeza llena de otras cosas Realmente A ver En los En los 70 La droga circulaba O la marihuana Por Los ambientes hippie Por Era medio Al margen De lo que vivía Está un poco mal visto No En general Era visto como algo evasivo De alguien que no se asume plenamente a sí mismo En definitiva De alguien que no se la banca Bien En los 70 Era visto así Sí Ahora Ayer Estando acá Estaba Sergio Berni aquí Y hablamos sobre el tema Y analizamos esto del modelo punitivo Que fracasó a la hora De Si se quiere De alguna forma Intervenir desde el Estado En el tema de las adicciones Y en el narcotráfico Vos que pensás Habría que avanzar en la En la despenalización Habría que avanzar en la legalización Bueno Yo creo Que Sergio tiene una frase Maravillosa Que dice Que la droga No puede ser tratada Este Nacionalmente Es un problema continental Un problema mundial El tratamiento ha fracasado En todo el mundo La guerra Digamos Sí A ver ¿Por qué Estados Unidos Está en Afganistán hoy? Por el opio Nada más que por el opio Obvio No hay otra razón Y estamos en el mismo continente No Digo Entonces se necesita Para administrar el tema Y para encontrar un camino común Una decisión continental A ver Este tema Tendría que ser el primer tema En la agenda Luna Sur Por ejemplo Sí Qué política común Porque hoy es que A ver Vamos a ver qué pasa Con la experiencia de Uruguay Es valiente Es valiente Es valiente Es arriesgada Pero digo Para medirla Dentro de 10 años Está claro Está claro que el narcotráfico Igual es sobre la marihuana En la experiencia de Uruguay Y además reducida Y además reducida la marihuana Está claro que si el narcotráfico existe Porque existe el mercado negro Exactamente Y por otro lado Aparece ahora Ustedes están acá en este canal Antes de El Señor de los Cielos Fíjense qué pasa ahí En esa novela El ejército Porque esto está traído A la vida real Cuando vos metés El ejército A manejar ese tema Termina el ejército Siendo el gran cartel El gran dueño del negocio Entonces es Tremendo Digo Es muy difícil Encontrarle soluciones A este tema ¿Son muy gallina? Sí Sí Fanático Fanático de River Sí ¿Vas a la cancha? Sí Bien Vamos a ver un momento El domingo pasado Luego del triunfo Ramón Díaz Diciendo Esto Está emocionante El campeonato argentino Esperamos Agradecerle Todo a la gente Principalmente a los borrachos Al tabalón A los borrachos Al tabalón Él quiso dejar un mensaje Estás apretando A la gente Porque tengo el respaldo De la barra Esa es tu interpretación Sí, claramente Es un mensaje Para los dirigentes Viene la visita En la semana Le dicen Ramón No nos están dando esto Ramón Queremos esto Yo ¿Es el portavoz De la barra? Claro Es portavoz De la barra Bueno Viene ahí a apretar Una declaración mía Desafortunada Yo quise decirlo Sin te arriba Porque fue la parte La popular Yo soy uno de los principales Contra la violencia Miren lo que es Hasta la hinchada Completa de San Lorenzo Mirá La botelera Ahí grande Mirá Todos los amigos Que tenemos acá Llegó la banda De goberos Si fueron todos A parar al hospital Si fueron todos A parar al hospital Si fueron todos Si fueron todos El folclor Bueno ahí está Marcelo Hugo También saludando a los muchachos De la Buteler Que son la barra El Sabeca de Bolívar Se dice ahora El Sabeca de Bolívar El Sabecon También atendiste duramente A Marcelo Hugo Tuviste ahí un superclásico Tuve Twitter para los dos Para Ramón Tuve uno Que fue Top Tweet Que decía El menemismo Tuvo dos grandes mentiras La convertibilidad Y Ramón Díaz ¡No! Es muy raro Encontrar a un hincha de arriba Y que esté en contra Ah pero yo soy Pero salió campeón de todo ¿Pero por qué? Pero pero ¿Por qué no lo querés? Porque no me gusta Él como técnico No me gusta Esta cosa táctica Entre el bien y el mal Esto es lo que refleja Atrás de su alabanza A la barra Es que es un tipo Sin convicciones Sin convicciones No te trae el personaje No, no Me parece Y a Tinelli Le puse uno El otro día Que se reenojó ¿Cómo se reenojó? ¿Cómo sabe que se reenojó? Porque este año Hay un gran debate Cultural en la Argentina Sí El profe se me ríe Hay un gran debate En la Argentina Francisco el Papa Trae la patria Es el otro La solidaridad El amor La fraternidad Marcelo Tinelli El principal productor De cultura En la Argentina Nos va a proponer La patria es el orto Es un juego de palabras Es un juego de palabras ¿Vos pensás que Tinelli Ahora pareciera ser Que después que se quedó Afuera de Fútbol para Todos Tuvo algunos gestos Que parece que va a estar Alineado en la oposición Tinelli Tinelli es el gran productor De cultura en la Argentina La gente le ve Lo gusta Es más fácil ser amigo De Tinelli Lo que acabo de hacer yo Para cualquier tipo común Es un acto De tontería política Ahora Yo abogo Para que nuestra televisión Nuestro pueblo No coma mierda Sino que pueda tener Mejores productos culturales Para que haya un esfuerzo De que la gente Pueda divertirse Alegrarse Pero tener otra propuesta Alejada del hedonismo Del consumismo De la pavada Porque esto también Está ligado al pibe chorro Digo Tinelli Es el gran modelo Que millones de pibes En las barriadas populares Quieren imitar Quieren tener ese coche Esas casas Esas mujeres Digo, no sé No es culpa de Tinelli No quiero salir en defensa de él No, no es culpa de él Pero él propone un modelo Él propone un modelo Y el modelo es ese Por eso A veces a mí me gusta Ser provocador Y abrir estos debates De esto nadie quiere hablar De estas cosas Nadie quiere hablar Más vale no hablar No es negocio hablar de esto Si querés hablar Te vamos a hacer preguntas Sobre cuál es tu candidato Para el 2015 Tu candidato presidencial Para el 2015 Vamos a ver Vamos a ver si te animás A decirlo Y no vale decir El proceso El legal No, no Tu candidato Te voy a dar Dos o tres Dos o tres Te voy a dar la opción De que digas dos o tres No te anticipes ¿Puede ser? Está pensando Señora, sí, señores Lo tenés Ah, a propósito A propósito Jorge, gracias por Un lujo Tenemos a Jorge Lanata El periodista número uno De la Argentina Y casi sin preguntar Pregunta Pregunta a Martín Y nos pregunta a Lanata ¿Quiere preguntar algo usted? Yo no te quiero preguntar nada Boludo Yo lo que te aseguro Es que Beli está Haciendo un acting Acting Pero acting ¿Pero acting de qué? No, no No en qué está haciendo un acting Lo agarra Farinha Se lo lleva a Seychelles Lo hacen actuar Le dan clase de stand-up Y lo traen de vuelta para acá Es la gran ruta Del acting de ¿Vos pensá que fue un stand-up Lo de ayer de Luis? Boludo, totalmente Es un delirio, man Es un delirio lo que está haciendo Pero stand-up hace, no sé Nelson Castro hace stand-up Yo yo dentro Otro ¿Qué está diciendo, boludo? ¿Qué está diciendo, boludo? Es un delirio, man ¿Tenés un regalo para Jorge? Sí, le traje hojas de palán, palán Bueno Muchas repercusiones Le mandamos un saludo muy grande A Bruno Gelber Que está viendo el programa Bruno, queridísimo Gracias por venir ¿Del programa cómo lo está pasando, Luis? ¿Todo bien? Como en casa Estoy en el living de casa Mirando duro a dos manos ¿En el living o en la cama? Sos televidente del programa, ¿no? Todos los días Bien ¿Tu candidato para el 2015? No me digas ahora No, lo estamos pasando No, no, no Te voy a... Yo creo que hay dos tipos de candidatos Los que cruzaron el Jordán Del enfrentamiento Con los grupos de poder económico Y los que no A los que no, no los voy a nombrar Los que para mí cruzaron Bien Son Axel Kicillof Amado Vudú Sergio Uribarri Coqui Capitanich Y me estoy olvidando de algunos Ay, Chivo Rossi Estos son los cinco Que cruzaron el Jordán Bien El resto Bien Repregunta A Scioli lo pone como de este lado del Jordán A muchos A todos casi Scioli Te pregunto nada más Quería Sobre este mismo tema Porque hoy hablaba de Lula Y del nombre que le puso al hijo ¿No? ¿Cómo ve el escenario para el que alguna vez Piensa que se puede dar un presidente De extracción sindical en la Argentina? ¿Cómo ve el tema del sindicalismo? Parece Nos falta recorrido como sociedad A esta sociedad Falta muchos años Todavía está vigente el marketing político en los 90 El target de candidato es un target viejo Este Todavía nos falta rodaje como sociedad No posible Bueno Por ahora Víctor de Genaro no lo ve Bueno Señoras y señores Se le pasó el tren de la historia Bueno Se presentaba como el Lula Argentino No saltó de acá el muchacho Bueno Este No vino más Bueno Vamos a cambiar de tema Tu pasión por el fútbol y por McDonald's Se juntan en el nuevo combo de la Copa Porque pidiendo un combo Angus Criollo O McBrack Criollo Tener la posibilidad de ganar un viaje Para ver Escuchá esto La final de la Copa del Mundo FIFA 2014 La pasión por el fútbol se vive en McDonald's Patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014 Te clavas un combo y quizás vas a la final A ver a Argentina-Brasil en la final Neymar y Messi del otro lado Señoras y señores Te voy a pedir por favor que te pares para acompañarme Y para presentar fuerte Te voy a pedir aplausos Fuerte el aplauso para mí Gracias por venir Gracias por venir ¿Dentro de la noticia con Leroy? ¿Se conoce o no? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, desde el barrio Luis Así que Ponete de este lado por favor Así que lo conozco Luis Bueno, lo que vamos a ver Hoy es una nota del excelente suplemento de economía Que tiene el diario Clarín los domingos Si estás mal de ánimo te recomiendo ir Entrarle al suplemento de economía Vamos a ver un poco Qué es lo que nos contó este domingo Y lo que vamos a hacer es tratar de Imaginar nosotros ser la vez el editor Y decir, bueno ¿Qué título le pondría esta nota? Fijate lo que dice La venta de turismo al exterior Cayó un 20% en enero-marzo Frente al mismo periodo del 2013 Dice la asociación de turismo Dice la asociación de viajes Argentina de viajes Influyeron la fuerte devaluación del peso Y el aumento del venta al 35% En el impuesto a las ganancias Pero También cambios en el comportamiento de gasto De la clase media Hasta ahora mala noticia Sí, malo Dice que ha caído la venta Dice personas que dedicaban su ingreso a viajar Ahora tienen otras alternativas Ahorran en dólares o plazo fijo Bien Dice el suplemento de Clarín ¿Qué más dice? Dice A la elevada proporción del desplome Contribuye el hecho de que el 2013 Fue un año de ventas altas Dice que el mercado aparece El mercado interno no aparece Por algo beneficiario de esa fuga Al mercado internacional Todo el resto de los medios Que trataron el tema este Dicen que sí Que creció el mercado interno Clarín lo dice Pero bueno Más turismo interno Menos internacional Dice el turismo dentro del país Se mantiene en los mismos niveles Que el año pasado ¿Qué más dice? Los que siempre viajaron Siguen viajando Es una frase que se les oyó decir A los agentes de viaje Así que parece raro No se entiende finalmente Dice Fernando Montes En algunos sectores cae Pero En otros Como el petrolero Me fallaron ahí Voy de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Vamos a la barra independiente A ver dale Dice En algunos sectores cae Pero En otros Como el petrolero Los viajes crecen De todos modos Para las empresas Los viajes son una necesidad ¿Qué más dice? Pese al contexto De la tasa interés alta El viaje en cuotas No ha desaparecido del mercado Pero Hay cambio ¿Sí? Dice De enero El estándar Está yendo a las seis cuotas Vamos a ver ¿Qué hacemos? Dice Ciertas compañías Como la de las argentinas Siguen ofreciendo Doce cuotas ¿Sí? ¿Qué más dice? Dice que los acuerdos Con los bancos Se revisan todo el tiempo Antes se hacían tiempos Más largos Pero Ahora se renuevan Mes a mes Eso es básicamente Lo que dice Lo que dice ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Sí, básicamente lo dice ¿No? La venta de turismo ¿Cuál sería el título? El título es que este año Tuvimos 40 millones de turistas Bueno Perfecto Luis Vamos a ver Optimista Vamos a ver frente a esto Lo veo de Lía editando Clarín Vamos a ver cuál es el título Aclaro Por todo concepto Y durante todo La clase media Dejó de viajar La clase media Dejó de viajar Dejó de viajar Totalmente Ya está Fijate, ¿no? Dice el 20% Sí, el 20% Claramente dice el 20% Que cayó De un año además muy alto Como el 2013 Que fue un año espectacular De un año alto Es muy raro lo que pasa En este número Bueno, la clase media Ya no voy a llamar a nadie La clase media Acá dice que cayó El 50% Y cuando vas un poquitito El 20% La semana que viene Tapa el suplemento ¿Cuál es? Los 15 fabulosos Destinos turísticos Que jamás Vas a poder visitar Vamos acá En un momento Estuviste con Diego Maradona Maradona y De Liga Juntos Creo que fue En el tren En el año 2005 En la cumbre de las Américas En Mar del Plata Vamos a verlo, dale Para mí es un orgullo Como argentino Poder ir en este tren Para repudiar A esta basura humana Que es Bush Por eso Quiero que todos los argentinos Entiendan Que nosotros vamos Por la dignidad No vamos Por violencia Ni por nada Sino para defender Lo que es nuestro Lo argentino Nada más Fuerte verlo Verlo a Diego Tan jugado Ahí se lo vea también A Miguel Bonas Sí Bueno Miguel era El responsable Político De lo que fue La cumbre De los pueblos Contra el Alca Y yo era El responsable Operativo Los dos Preparamos Durante tres días Y tres noches Con Fidel Castro En La Habana Esto que para mí Fue el episodio Militante Más importante De mi vida Fidel Castro Fidel Castro Fue el que armó Todo eso Sí Fidel Miguel Nosotros Felipe Pérez Roque Que era el anterior El canciller El canciller cubano anterior Y Este También estaba Prieto Que era el ministro de cultura Me acuerdo que un día A las dos de la mañana Porque el comandante Tiene hábitos Nocturnos Y guerrillero Todavía que le quedan Sí Vive de noche A las dos de la mañana Estábamos trabajando Ah y mi contraparte operativa Era Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Que era Diputado del Poder Popular Este Fue muy Fueron días inolvidables ¿No? Un día a las dos de la mañana Lo llamó a Diego Amarado Que estaba en Italia Creo, no sé Donde estaba Y le dijo Bueno Diego Te necesitamos Para la contacumbre Y Diego ahí Automáticamente le dijo Que iba A encabezar el tren blanco Si tenés que elegir Entonces esos presidentes De América Latina Chávez O Morales Correa Lula Dilma Mujica Néstor Cristina Tenés que elegir a uno Digamos De todos esos ¿A cuál elegís? Es difícil Es muy difícil En primer lugar A Néstor Kirchner Sin duda Me duele muchísimo Que hoy Los medios hegemónicos Estén diciendo Cualquier pavada De un tipo Que dio La vida por su pueblo Creo que Chávez Es otro Este Me parece que En ese orden Los Los juntaría Creo que son dos tipos Que iluminan La historia Latinoamericana Presente Y vos promoviste Mucho a Evo Morales Ahí lo veíamos a Evo En ese momento Le faltaba un mes Para ser No era presidente Le faltaba un mes Para ser presidente ¿Vos viajaste en Bondi Con Evo Morales? Digamos Cuando vino acá A la Argentina En el momento No Textualmente Digamos Yo encabecé La marcha Con él El brazo Van a ver Es un peligro Viajando en Bondi De Lía Está igual Vamos Vamos una ¿Tiene alguna pregunta Pendiente Para ir a la pausa Pardini Y Gigi Algunos A ver Vamos a ver un momento A propósito de tu relación Con Néstor Y con Cristina Esto dice Sandra Russo Biógrafa de la Presidenta La Nación Comenta esta anécdota Que no sé si la conocés Fíjate La primera charla Que yo tuve con ella Fue en el Calafate Ya había pasado Lo de Néstor Kirchner Claro Y cuando empezamos A hablar en febrero En el Calafate Inmediatamente surgió Para mi sorpresa también Se ve que era Algo así como Una necesidad El relato De la muerte de Néstor Me dijo que ese fin de semana Había sido especialmente cálido Me comentó Que habían estado Cenando con su sobrina Con una de las hijas De Alicia Kirchner Y el marido Y que habían estado Mirando 678 Y que después lo vieron Al gordo de Lía En el canal En un canal Este De cable Y que un chiste Que hizo de Lía Hizo que Néstor Dijera gordo traidor Porque parece que le preguntaban A quien le gustaba más Como candidato Si Cristina o Néstor Y de Lía decía No puedo contestar Le insistían Y decía Bueno voy a dar Una respuesta de Néstor Cristina en la facultad Era un 10 Y yo era un 4 Luis y como candidato ¿Hay alguno que te parezca Más potente de los dos? Los dos Tienen su peculiaridad Y su potencia A la hora de liderar Y ofrecer este proyecto Aunque como le gusta Decir a Kirchner Cristina se sacaba Siempre 10 En la facultad Y él era Pepe Cuatrochi Estaba viendo El 10 José N23 Ahí con José Natan Y sos un poquito Cristinista ¿No? Si 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 Cristina me parece Políticamente Deslumbrante Brillante Yo la sigo Desde que era Legisladora nacional En los 90 Una persona Una persona que se opuso Prácticamente A todo Y a todos Este No pueden Mostrar Un archivo De Cristina Contradiciéndose Absolutamente En nada Me parece Una tipa Deslumbrante Y tengo una gran Confianza en ella Yo en los momentos Decisivos De la política Ahora Hay que elegir Un candidato Y yo a todos Le digo Confiemos en Cristina Vamos a decir Néstor te da un poco Más de bola Néstor te da un poco Más de bola Un poquito En el sentido Estaba más a tiro De teléfono Era más Un poquito Más accesible Pero digo En realidad La conducción Política Se ejerce La política Y yo con Con Cristina Me siento muy seguro Bien Muy seguro Bueno Tras la pausa Va a contestar La pregunta pendiente De la doctora Cicela Marciota Sobre el tema De los linchamientos Pero queremos decir Este viernes No va a haber programa Este viernes No hay programa Así que trasladamos El programa especial De los viernes A este jueves Que estará Los musicales De Duro Domar Ariel Roth Junto a Andy Chango Ariel Roth Que estará tocando Además Muy bueno Miembro Miembro de los Rodríguez La banda que lideraron Los dos Junto a Andrés Caramano Estará para el colegio De lo falso Aldrés Roth Y estará tocando Junto a nuestro amigo Y compañero Andy Chango Si quieren venir a la tribuna Tienen que llamar A los teléfonos Que aparecen Aquí en pantalla A ver Acá Eso A los teléfonos Vamos a hacer una pausa Y cuando volvamos La pregunta final De Gisela Marciota Bueno Romero Por favor Romero Dejá de chorir a cámara Romero El Tomasito Por favor Bueno La pregunta pendiente De Marciota Cortito No Bueno Sobre los linchamientos Y quienes ejercieron Los linchamientos Estás a favor En contra Está en contra Bueno Gracias No Yo creo que En realidad El poder comunicacional En la Argentina Nos manda Meta mensajes El meta mensaje Era Este Los linchamientos De los pibes Chorros Que se yo Pero atrás El meta mensaje Es El linchamiento De la política Porque en realidad El poder Cuando comunica El poder real El poder Concentrado Corporativo Ese poder Está en contra De la política Y por ende De la democracia Entonces Lo que quiere en realidad Ese poder Es linchar La democracia Y la política Nos podemos despedir Con un Amor 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 Que es tu nueva marca Podemos decirlo Puedes hacerlo por favor Que tiene que venir Del moro Yo soy menos que del moro Quiero decir A del moro le decís Amor Amor Y a mi ni uno Loco Es muy feo Te conozco Bueno Anda con el moro ¿Puede ser? No, no Pero que quiere que te diga Flaco Pero a la gente No al público Está viendo No, yo creo Amor 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 Creo que aquellos Que quieren Curar Restañear las heridas Profundas Que nos dejaron Los 90 La única medicina Es el amor No hay cárceles No hay tiros No hay balas No hay nada La única medicina Es el amor La justicia social La educación El trabajo No hay otro camino Gracias Gracias La única medicina Es el amor Jorge Jorge ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos yendo? Poné farrel Poné farrel ¿Qué farrel? Farrel Amiga Del canal No de libertad Y Vergüenza En la nata